Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, vamos a estar haciendo un video muy curioso y es probar esta esponjita del cepillo este. Este es un cepillo que gira y venía con dos cabezales, este que es para lavar, pues es como un cepillito normal, y este que es una esponjita y que hasta ahora voy a usar. Desde que lo compré, literalmente fue hace como 5 años, nunca había utilizado ni le prestó atención a esta esponjita y pues esta vez la vamos a estar utilizando para maquillarnos, como pueden ver, ya tengo la base, ya tengo todo. Lo compré en Sally Beauty, el de aquí, el de Colombia, y me costó como 60 mil pesos, la verdad estaba muy muy económico. O sea, si les interesa este cepillo, no solo por lo del maquillaje, sino por esto, lo pueden conseguir allá. Y es de la marca Beyond and Believe. Entonces, para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya. Primero, el cepillo yo siempre lo he utilizado, es con este cabezal, que es el de cepillo. Y tenía este supremamente guardado, que era el de la esponjita. Nunca supe realmente como para qué usarlo. Y después estuve viendo videos y salía que era... Hay que ponerla bien, no encaja. ¿What? Ah, no, tocaba empujarla mejor. Ahora sí, quedó bien encajada, el cepillito pues gira. Entonces, vamos a utilizarlo con diferentes productos, este tipo de correctores de color, también el corrector normal, base, etc. Pues vamos a empezar de una vez. Voy a empezar aplicando mi corrector de color en las zonas rojas, que es aquí. Y aquí en la mitad, no me apliqué ningún tipo de prebase, para que lo tengan en cuenta. Y voy a estar aplicando también el tono amarillo en mis ojeras. ¡Ah! ¡Au! Bueno, ¡au! Aquí está el amarillo. Y lo vamos a aplicar. No me voy a subir tanto porque ya me hice el maquillaje de ojos. La esponjita esta ya está húmeda, entonces no creo que sea como para usar seca. Algo que sí quiero como decirles antes de seguir, es que las cerditas, espero que ahí las alcancen a ver bien, son como más compactas que este tipo de esponjas. O sea, como que esta tiene mucho más poros y más grandes, y esta las tiene como súper chiquiticos. Pero bueno, vamos a empezar. ¡Es que raro! ¡Uy, no sé! Voy a hacer este lado como a taps. Es complicado para llegar a ciertas zonas. Taps, taps, taps. Uy, pero yo siento que está desapareciendo, o sea, que está absorbiendo como todo, espero que ahí alcancen a ver. Este sí lo voy a hacer rodando. ¿Y ven? O sea, lo paso, desaparece. ¡Ay, pera, esta estúpida! Estoy en shock. Y todo se está quedando ahí. Y si hago así presión, sí como que pone el producto. Normalmente ese verde me cubre las rojeces y no me cubrió ni maíz. ¡Ay, Dios mío! Entonces, ¿para qué es esa esponja? Yo juré que era para maquillaje. Vamos a utilizar algo que no sea en crema, sino como más sólido, más seco. A ver si con eso sí trabaja bien. Voy a utilizar este corrector que es el Vogue Resist. Aquí en las ojeras, porque igual no me tapó ni maíz. Aquí, porque tampoco me tapó ni maíz. Y aquí arriba. Voy a esparcir esto a toquecitos. Lo que sí es que es bastante complicado como que llegar a estas partes. Y este lado vamos a encenderlo. Mi ceja. Aquí se queda todo. Y ese corrector que ustedes vieron que es de muy buena cobertura, se quedó en la nada. Bueno, no. O sea, sí queda un poquito, pero no como con cualquier otra esponja o con cualquier otra brocha. Empiezo a sospechar de que esta esponja no es para esto. Pero entonces, no sé, ¿para qué será? ¿Para lavar la cara? Lo que sí les puedo decir es que la piel, con esa poca cobertura que me dio, la piel se ve súper bonita. O sea, se ve mucho más natural. Tal vez es porque quita como tanto producto y tanto exceso de producto. Vamos a aplicar base igualmente porque la piel se sigue viendo casi que igual. Sí siento que ya no me veo tan ojerosa, pero no siento como mucha diferencia en mi piel. Voy a estar utilizando esta base que hace mucho no utilizo, que es la HD Liquid Coverage de Catrice. Y la vamos a poner aquí a gotitas. Voy a hacer algo más inteligente y voy a hacer esparcirlo con la brocha antes de pasarle esta esponja. Y esta base también tiene buena cobertura, entonces esperemos que esta se vea un poco más que el resto de cosas que ya apliqué. Y vamos a poner este lado a toquecitos. Es que no, la esponja sí está buena como para difuminar porque se ve muy natural. Pero que es por lo que ahorita les dije que es que absorbe mucho producto. O sea, no utilicen cosas caras con esto. Porque, digamos, lo que acabé de hacer con cuatro correctores y esta base, usualmente lo hago solo con ese corrector de Vogue. O sea, no necesito tanto producto. Ahora siento que la piel sí se ve bien bonita. Da como una cobertura súper, súper natural. O sea, imposible que con tanta porquería que apliqué no se cubriera mi piel. Y no la quise prender porque ya... No, es que prendiéndola siento que me revuelve como todo el producto. Entonces, mejor así. Y me voy a aplicar mi contorno. A ver qué tal. Primero lo posiciona... Ah, no es este contorno. El de arriba es bronceador. Primero lo posiciona... Esta es la... Esta es la paleta de Sammy Concealer Contour Palette. Y voy a tomar este tonito de abajo que es el más frío y no tan cálido. Y lo voy a poner aquí. Y vamos a difuminar ahora sin encender la máquina. Porque ya me di cuenta que encendiéndola como que no da. ¡Ay, pérate, estúpida! Pero ven, o sea, se difumina súper bonito. Creo que es porque como que la esponja ya está llena de producto. Entonces, no puede absorber más. Y les aseguro que al inicio estaba súper mojada. Entonces, estoy dudando mucho de que esta esponja sea para maquillaje. Creo que sí es como para lavar la cara. Pero igual esto está interesante. Y me encantó para difuminar el contorno. Bueno, ya voy a terminar de maquillarme con polvo. Y eso sí no lo voy a aplicar con esta esponja. Porque no me da como tanta... Bueno, no, apliquémoslo, apliquémoslo. No importa. No sé por qué. No me pregunten. Entonces voy a estar aplicando este polvo que es el de PYS. Combinado con este que es de AOA Studio. Y voy a tomar con esta esquinita polvo. Y lo aplico aquí. Este sí lo aplica súper bien. Como que muy, muy concentrado. Entonces para baking está una maravilla. Y así quedó la cosa esta. Ahora sí voy a esparcir esto con una brocha normal. Dejo un poquito el baking mientras me aplico mis otros productos, iluminador y rubor. Y ya venimos a hablar de esta cosa. Definitivamente creo que este cabezal no es para aplicar maquillaje. O si lo es, está como muy mal pensado porque gira en primer lugar muy rápido. Y solamente tiene como un nivel. O sea, no es que tú lo modules. Puede ser utilizado para aplicar a toquecitos. Pero definitivamente yo creo que es para lavarse la cara. Las esponjas no me gustan mucho para lavarme la cara. Porque tienden a acumular más bacterias. En cambio este cepillito literal no he comprado más. Y está en excelente estado. Y es porque yo pongo agua a hervir. Le he hecho clorox. Y después pongo este cepillito ahí. Y ya queda completamente desinfectado. No tiene ni mo, no tiene nada. No huele feo. Entonces este tipo de cepillitos. O las siliconas esas que venden. O las Foria y todo eso. Me parecen como de más confianza para lavar la cara. Las esponjas yo siento que tienden a acumular más bacterias. Y más este tipo de esponjas tan densas. O sea, sin tantos poros. Entonces yo no creo utilizarla mucho para lavar la cara. Por eso pensaba utilizarla más para el maquillaje. A ver qué tal. Ahí veré en qué lo puedo usar de pronto como para... No sé. ¿Tienen alguna idea? ¿Ustedes utilizan este tipo de cosas? Sí, por favor déjenmela en los comentarios. Porque no me gusta botar cosas. O no utilizar cosas que ya tengo. Espero que te haya gustado muchísimo el video de hoy. Que haya sido divertido para ti. A ver si funcionaba, si no funcionaba. Si ya lo tienes. Y tú también querías saber si funciona para esto o no. Entonces si fue así. No olvides dejar tu like. Y suscribirte en un botoncito rojo igual a este. Recuerda que me puedes seguir en muchísimas redes sociales. Todos los links los van a encontrar abajito. Y si no es más. Recuerda ser feliz y cuidar el planeta. Entonces si no es más. Si no es más. Si no es más. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!